Bueno, yo acabo de comprar mis dos primeros Petro. De verdad, es un procedimiento sencillo. Quiero felicitar al equipo nacional que ha llevado adelante esta tarea. Una tarea que, como tú dices, mira el futuro. El futuro de la economía está en las criptomonedas. Y en el caso venezolano, pues estamos dando un paso adelante porque es la primera criptomoneda sustentada en un valor real, que es la principal reserva petrolera del planeta. Y en estos tiempos de locura y de irracionalidad económica, yo acabo de llegar a una gira visitando Turquía, Rusia, China, y es increíble, pero sufren las mismas sanciones, el mismo bloqueo, son víctimas de la guerra comercial que la irracionalidad que gobierna Estados Unidos ha impuesto al mundo. Ante esa realidad, los países estamos obligados a construir nuevas alternativas, nuevas arquitecturas financieras. No podemos permitir que la hegemonía del dólar siga haciendo daño a nuestras economías. No, 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 no.